Vamos a dar inicio a este breve taller que tenemos preparado para ustedes. Voy a empezar por presentarme. Hace rato los pude saludar de lejos, pero no conozco a todos. Mi nombre es Nancy Olmos y soy actualmente Customer Success para América Latina y el Caribe, junto con Abraham. ¿Cuál es mi background? Yo tengo formación en sistemas de computación administrativa. Yo pensé que me iba a dedicar al comercio electrónico, ¿verdad? Porque ahí estaban los dólares. Hasta que un día entré a un salón de clases, ¿verdad? Y me capturó. Eso redefinió la forma en la que yo iba a combinar la tecnología con algo más. Y eso, algo más fue la educación y eso es lo que ha marcado los últimos 15 años de mi vida, ¿verdad? Estudié una maestría en tecnología educativa para acercarme más justo a estas cuestiones de pedagogía, de diseño instruccional que le daban el sentido de uso a la tecnología. Tuve la oportunidad de colaborar con el Tecnológico de Monterrey. Estuve trabajando en Campus Santa Fe los últimos casi 15 años de mi vida. De esos 10 años estuve en el aula, frente a grupo, impartiendo clases a alumnos de preparatoria primero y después estuve con ellos en, le llamamos promocional, que es el equivalente aquí a… ¿Bachillerato? No, después de bachillerato. ¿Adiatría? Ah, no, entonces bachillerato. Sí. Ah, ¿verdad? Sí. Bueno, y tuve la oportunidad de trabajar todo este tiempo apoyando a profesores, primero como administradora de la plataforma que utilizábamos en aquel entonces, que era Lotus Notes, después descubrimos Blackboard y por eso ven el sellito de Blackboard en todos lados, porque tuve oportunidad de vivirlo como docente presencial, como docente en línea, como alumna presencial, como alumna en línea. Entonces, me ha tocado convivir un rato, ¿verdad? Con Blackboard, por eso lo quiero tanto. Y este es un poquito el contexto que tengo. El último cargo que tuve yo en el TEC, que me apasionaba mucho, yo estaba a cargo de un centro de desarrollo docente e innovación educativa en Campus Santa Fe, en el que la prioridad era el diseño de experiencias innovadoras de aprendizaje y el uso efectivo de la tecnología educativa. Y esa ha sido mi historia y eso es lo que vengo a compartir el día de hoy con ustedes. Entonces, prácticamente he estado gozando y sufriendo desde distintos roles, ¿verdad? ¿Cómo se oye eso de sufriendo? Esforzándome. Como estudiante, ¿verdad? Es lo demás, está esa parte. Pero bueno, esa soy yo. Y pertenezco a un equipo, no sé si Abraham se los presentó. ¿No? ¿No? Ok. Bueno, pues ahí estamos, somos el equipo de éxito de cliente a nivel internacional. Tenemos la posibilidad de intercambiar experiencias con personas que están en Australia, en Singapur, en Jordania, en Irlanda, en Reino Unido, y nosotros dos orgullosamente mexicanos, ¿verdad? Ahí somos vecinos y estamos para América Latina y el Caribe. Esos somos nosotros. Ahora, como parte del equipo de éxito de clientes, nosotros estamos conscientes de que la adopción de una tecnología a veces se convierte en un reto. Nos dicen, tú estás aquí y tienes que llegar allá. Oye, pero ¿cómo? Úsalo, llega. Bueno, la intención de estar nosotros con ustedes el día de aquí es precisamente construir esos puentes, ofrecerles algunos mecanismos, en este caso traemos algunas herramientas que vamos a compartir con ustedes para construir ese puente que los lleve de un lugar a otro y que ustedes puedan conectar cómo las herramientas de las que les estuvo hablando hace un rato, Abraham, pueden apoyarlos en la labor docente. Específicamente, hoy los voy a invitar a que reimaginemos la evaluación y la retroalimentación como uno de los pilares fundamentales para lograr el desarrollo de nuestros estudiantes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien, perfecto. Pues voy a dar inicio. Quisiera preguntarles, ustedes vienen de distintas instituciones. Cada institución tiene retos que ocupan la mente de todos en la institución y que van cambiando con cada época. ¿Cuál es la prioridad ahorita? ¿Cuál es la meta para sus instituciones? Todas. ¿Cuál? Retención. No queremos que se nos quede sin los estudiantes, no queremos que fracasen, ¿verdad? ¿Qué más? Desarrollo de competencias. Desarrollo de competencias. Es más, las voy a ir nombrando. Investigación. Levanten la mano. ¿Quién es? Ok. Desarrollo de competencias. Ok. Retención. Ok. Internacionalización. Ok. ¿Cuál otra sería una meta que ustedes tengan y que yo no haya enlistado aquí? Función pública. Servicio comunitario. Función pública. Servicio comunitario. Ajá. Ok. Pues tengan en mente esas metas porque lo que vamos a trabajar el día de hoy está relacionado con cómo podemos apoyar nuestro camino hacia esas metas. Ajá. Entonces, vamos a hablar de cuál es el valor de la evaluación y la retroalimentación. ¿Quién podría compartirme para ustedes en función de esas metas? ¿Cuál podría ser el valor de estos procesos? ¿Ideas? ¿Les digo yo? Eso es lo que vamos a descubrir el día de hoy. Vamos a ver cuál va a ser el valor de la evaluación y la retroalimentación. ¿Cómo nos pueden ayudar a acercarnos a lograr esas metas? Ajá. ¿Y cuáles son los retos que encontramos en el camino? Uno de esos retos tiene que ver con lo que es la evaluación y la retroalimentación. Se supone que estos procesos deberían de estar relacionados con el reconocimiento de lo que nuestros estudiantes logran y con el acompañamiento en el desarrollo y crecimiento de nuestros estudiantes. Ajá. Pero de repente, en lugar de verse así, la evaluación y la retroalimentación se ve como algo así, ¿no? Toneladas de trabajos, productos, evidencias que evaluar y nos sentimos como si fuéramos cargando un elefante en nuestra espalda, ¿cierto? Y además, todo urge. Ajá. Ya todo se acumuló, es necesario dar resultados, es necesario ser muy eficiente en esto. En eso se ha convertido de repente el pensamiento acerca de la evaluación y la retroalimentación. Y no tendría que ser así. Vamos a ver cómo lo transformamos para que sea una herramienta que nos lleve hacia nuestras metas. Y ese es el objetivo de este taller. Vamos a hablar de cómo percibimos la evaluación con respecto a las herramientas que les estuvo compartiendo ahora y algunas otras que ustedes conocen. Si nosotros hablamos de la evaluación del aprendizaje, pensamos en las herramientas como que nos ayudan a observar si los platos están listos. Revisamos si el alumno llegó o si los productos que nos está mostrando, las evidencias de aprendizaje, cumplen o no cumplen y qué tanto cumplen. Y dictamos si el plato está listo o no. O se va sin estar listo, ¿verdad? O se queda para tratar de estar listo. Pero si hablamos de otro tipo de evaluación, la evaluación para el aprendizaje y la evaluación como aprendizaje, entonces pensar en platos listos hace que nos quedemos cortos en la visión. ¿Cómo vamos a ver entonces las herramientas que vamos a poder utilizar? Vamos a verlas como ingredientes que nos van a servir para qué? Para crear aprendizaje o para crear experiencias de evaluación. Y ese va a ser el enfoque que vamos a tomar el día de hoy. Nos vamos a centrar en cómo podemos utilizar la evaluación para el aprendizaje. ¿Cuál era la diferencia? Hace rato hablaba Abraham de la diferencia en la evaluación del aprendizaje y la evaluación para el aprendizaje. ¿Alguien quisiera recordar? En un caso yo lo veo como que es una cuestión de evaluar el aprendizaje como producto y en la otra es evaluar el proceso y tratar de hacerlo lo mejor posible, idóneo, hacerlo óptimo. Es lo que podamos. Exacto. Cuando evaluamos el aprendizaje, lo que evaluamos es el producto, la evidencia, el resultado al que se llegó. Cuando evaluamos para el aprendizaje, todavía estamos en tiempo de tomar acciones para mejorarlo. No nada más dictaminamos hasta aquí llegó y así se va, sino decimos va por aquí, entonces necesita esto por allá. Es formativo, claro, interviene en el aprendizaje. No nada más es la labor de un juez de sumar puntos o evaluación utilizando letras, sino que identifico cuáles son los elementos en los que está, fallo mi alumno y diseño estrategias, tomo acciones que me permiten incidir en ese momento en la mejora de su aprendizaje. Y a eso nos vamos a enfocar. ¿Cómo le hacemos entonces? Pues vamos a utilizar las herramientas, no nada más para dictar hasta dónde llegó, sino para incidir en el camino que todavía tiene por andar. ¿Cuáles serían los síntomas de una evaluación que utilizamos para el aprendizaje? Cuando implementamos este tipo de mejoras. ¿No es algo final? ¿No es algo final? Ajá. Voy a mostrar algunas de las frases que dirían nuestros alumnos si nuestra evaluación fuera para el aprendizaje. Encontraríamos testimonios como este. La forma en la que se llevó a cabo la evaluación fue justa. ¿Cuántos de nuestros alumnos dicen que fueron evaluados de forma justa? Ajá. Recibí comentarios detallados referentes a mi trabajo. ¿Cuántos de nuestros alumnos dicen eso? La retroalimentación que recibí me ayudó a clarificar cosas que no entendía y me ayudó para futuros aprendizajes. ¿Cuántos lo dicen? Recibí retroalimentación a mi trabajo oportunamente. ¿Cuándo es oportunamente? Cuando todavía es relevante. Cuando todavía me acuerdo de la actividad en la que me involucré y todavía tiene sentido lo que el profesor me pueda decir. Si la retroalimentación no llega oportunamente, pues se convierte en una calificación y comentarios más al vacío. ¿Por qué? Porque yo ya me moví a la siguiente tarea, a la siguiente actividad y ya no tiene tanto sentido lo que me está diciendo el profesor, ¿no? Un reto. Y finalmente, los criterios usados para calificar fueron claros desde un principio. ¿Cuántas veces nos encontramos alumnos que dicen, no, pues yo ni siquiera sabía qué era lo que iba a evaluar? Algunos porque no leen, ¿verdad? Pero otros porque a lo mejor no se los compartimos. Estos serían comentarios que reflejarían que nuestra evaluación está enfocada para que el estudiante aprenda. Si nosotros logramos estos comentarios al final de nuestro periodo académico, pues sigámosle echando ganas, vamos bien. Y si no, aquí están algunas inspiraciones, hacia dónde queremos llegar. Ahora, vamos a trabajar en el diseño de la evaluación. Vamos a diseñar una actividad o una experiencia que lleve al estudiante a aprender. Y para eso vamos a pensar en cuatro momentos. El primer momento va a ser aquel en el que nosotros planeamos y diseñamos esta tarea o esta actividad que va a llevar al estudiante a aprender. Segundo momento. Ya concluimos con el diseño, con la planeación, le entregamos la actividad al alumno y ahora él está en la fase de realización de esa actividad. Vayan pensando qué tipo de acompañamiento necesita en cada momento o qué tipo de elementos debemos tener en mente cuando estemos en cada una de estas fases. Tercer fase. La calificación. Ya el estudiante nos entregó el producto de las actividades en las que se involucró, las evidencias, y nosotros observamos para identificar cómo es que se desempeñó, qué tanto de verdad se apropió de esos conocimientos o qué tanto desarrolló esas habilidades que estamos buscando. Y finalmente, está la fase de retroalimentación y reflexión. Aquí es cuando nosotros ya calificamos, ya hicimos comentarios al estudiante y le hacemos la entrega de esto. ¿Qué pasa ahora en su mente para tomar estos elementos que le estamos ofreciendo? Entonces, aquí el rol principal lo tiene el profesor, en la planeación y diseño. En la realización, está en la cancha de los alumnos. Después regresamos a la cancha del profesor con la calificación y la evaluación, el proceso de evaluación. Y finalmente regresamos a la cancha del estudiante donde él toma todo eso que nosotros preparamos para él como resultado de la actividad que él hizo. ¿Dudas o comentarios con respecto a estas fases? Vamos bien. Esas son las fases con las que vamos a trabajar. Yo les voy a dar algunas indicaciones referentes a estas fases y poco a poco se las voy a ir comentando. Entonces, ¿estamos listos para reimaginar este proceso de evaluación? Todavía no les he dado elementos con cómo lo vamos a reimaginar, pero ya estamos sintonizados en pensar en la evaluación para el aprendizaje. ¿Sí? Ok. Muy bien. Listo. Pues vamos a reimaginar. Vamos a trabajar con un kit de herramientas. Ese kit de herramientas está compuesto por una hoja de trabajo que es un mantel que ahorita les va a pasar a distribuir en cada mesa. Les pido que hagan un poco de espacio porque sí está un poco grande. Y además, les vamos a entregar un set de tarjetas. Estas tarjetas lo que contienen son principios que tienen que ver con la evaluación y retroalimentación enfocada a la labor formativa que tenemos. Voy a dejar que vayamos repartiendo esto para que todos puedan ir viendo a qué me estoy refiriendo. Quienes están viendo la grabación lo van a poder consultar en las diapositivas que les compartiremos. Pero seguimos seguimos aquí. Nada más damos un minutito. Lo tenemos en inglés únicamente pero ahí van a poder leer a qué se refiere cada uno de estos principios. Son una serie de nueve principios que fueron seleccionados tomando como base un estudio que se hizo entre universidades de Glasgow en Irlanda y se llegó a esta serie de principios. Les voy a pedir que los vayan revisando. ¿Ya todos van teniendo tarjetas? No. Ahorita les van a llegar. Muy bien. Les estamos entregando por lo menos dos sets de tarjetas. Si alguien ocupara más tarjetas tenemos una versión allá atrás que contiene solo los principios sin explicaciones en la mesita. Bueno, es una consola que está allá atrás por si los quieren usar. ¿Qué es lo que van a encontrar en cada tarjeta? En la parte frontal van a entregar van a encontrar el principio declarado y una explicación de a qué se refiere este principio. Y por la parte de atrás van a encontrar algunas ideas de implementación de ese principio. ¿Cómo es que puedo clarificar el buen desempeño? En la parte frontal voy a leer a qué se refiere clarificar el buen desempeño y en la parte de atrás voy a encontrar ideas de cómo puedo hacer. ¿Ya todos tienen mantel y tarjetas? ¿Sí? Perfecto. Entonces vamos a dar unos minutitos para que puedan ir viendo las tarjetas. Vamos a dar dos minutitos. Ahí, compartanlas. ¿Qué grado? Aprendizas cero en el curso tiene la oportunidad de participar activamente en el curso de la leer para cerrar esta parte y que todos los escuchemos. El primero es clarificar el buen desempeño, después tenemos promover la dedicación del tiempo y esfuerzo a la tarea, cómo hacemos para hacerle ver a los estudiantes que es bueno que le dediquen tiempo, que no habrá resultados que se produzcan tan rápido como las palomitas del microondas, que si ellos quieren un buen resultado necesitan dedicar esfuerzo y dedicar tiempo a la actividad. Ofrecer oportunidades para actuar después de la retroalimentación, si hablamos de una evaluación formativa tendría que haber alguna forma en la que el alumno a partir de los comentarios que recibió pueda hacer algo, porque si no estamos hablando de la evaluación del aprendizaje, hasta aquí llegaste y así te quedaste, cómo le doy oportunidades para actuar después de que recibe esta retroalimentación. Promover la interacción y el diálogo, el aprendizaje social, no somos islas, cómo promovemos que los alumnos colaboren entre sí, colaboren, dialoguen con nosotros y entre ellos. Desarrollar la capacidad de autoevaluación y reflexión, de repente nuestros estudiantes van acelerados por la vida y no necesariamente se detienen a ver hasta dónde han llegado, cómo fue que lo hicieron, qué cambiaría. Pocas veces dentro de las actividades fomentamos esto y es sumamente importante si queremos evaluar para el aprendizaje y evaluar cómo aprendizaje también. Ofrecer retroalimentación de alta calidad. ¿Qué pasa si yo a mi estudiante le digo no cumpliste? Ajá, pero ¿por qué? ¿Con qué no cumplí? ¿Hubo alguna parte en la que sí me haya desempeñado bien y otra que necesite mejorar? ¿O todo está mal? ¿O a quienes salen bien evaluados es eso lo único que puedo lograr? ¿Qué puede seguir después de eso? Esa es una retroalimentación de alta calidad. Cuando le damos señales de hacia dónde hay que caminar, cuál es el elemento que hay que corregir o mejorar. Esa es retroalimentación de alta calidad. Después, ofrecer opciones de evaluación. Sabemos que no todos nuestros estudiantes son iguales y hay veces que los queremos evaluar como si así lo fueran. ¿Qué pasa si un alumno puede expresar mejor con una canción lo que uno expresa con un ensayo? ¿O alguno lo hará con un dibujo? No quiero decir que todos nos lo vayan a entregar en canciones, dibujos o ensayos, pero me refiero a que tal vez en el momento en el que nosotros diseñamos nuestra actividad de evaluación, podemos pensar en distintas formas en las que nosotros podríamos observar que ese objetivo de aprendizaje se logró y no necesariamente es mediante los métodos tradicionales. Entonces, ¿cómo le podemos ofrecer opciones de evaluación al estudiante? Finalmente, a mí lo que me interesa a lo mejor en un ensayo es lo que él está expresando. Si estoy en la clase en la que les estoy enseñando a desarrollar ensayos, sí me interesa el ensayo, ¿no? Pero si lo que yo quiero observar es algo que va más allá del ensayo, ¿qué otras opciones puedo tener? Promover creencias positivas, motivación. De forma automática, el ser humano tiende a decir uy no, no se puede, uy no, está equivocado. Y los estudiantes se apagan más rápido, ¿verdad? Por lo general, un estudiante que recibe una nota mala ya siente que el semestre está perdido y no va a poder hacer nada. Y más si en la historia tiene esa acumulación de notas malas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si llega un profesor y le dice no, espera, aquí te fue mal, pero mira todo lo que tienes por conquistar. Mira todas las herramientas que tienes para mejorar esos desempeños bajos del pasado. ¿Cómo le hacemos ver ese panorama de lo que él todavía puede hacer? Dicen que esto no se acaba hasta que se acaba, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hacemos sentir eso? ¿Cómo le hacemos sentir que son a lo mejor algunas batallas las que pierden o las que gana, ¿verdad? Y que no se quede ahí, sino que busque qué es lo que sigue. Si me va bien o si me va mal, todavía hay un camino adelante, ¿cómo lo puedo conquistar ese camino y cómo puedo llegar a más? Y finalmente, observar y mejorar las prácticas de enseñanza. Normalmente centramos los procesos de evaluación o las evidencias de evaluación en lo que el alumno va a hacer, pero no incluimos ningún elemento que nos permita observar la efectividad de nuestras estrategias de enseñanza. ¿Cómo hago que eso también sea parte de mi diseño de la actividad? ¿Cómo incluyo algunos elementos? Por ejemplo, ¿cómo puedo incluir un quiz para yo darme cuenta si la explicación del concepto principal fue clara? O si tengo que encontrar nuevas formas. Ahí estoy evaluando a mis alumnos, pero también me estoy evaluando a mí qué tan efectivo estoy siendo con los métodos que estoy aplicando. Entonces, este es el último de los principios con los que vamos a trabajar. ¿Quedan más o menos claros con lo que revisaron y con lo que les compartí ahorita? ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, con eso vamos a trabajar y vamos a establecer unas reglas para la actividad. La primera de las reglas va a ser, piensen en grande. Y cuando digo en grande, me refiero en grande. Ajá. Pensemos cuál sería el ideal de este proceso de evaluación. No empecemos pensando con, ah, pero eso no se puede porque no tengo esto. Ah, pero eso no se puede. No, vamos a diseñar una experiencia de una actividad completa que nos lleve a una evaluación para el aprendizaje. Una actividad que nos permita soportar, bueno, apoyar el desarrollo del aprendizaje de nuestros estudiantes y que tenga en cuenta cómo podemos intervenir en esto. Ajá. Pensemos en grande. La siguiente regla. No hay respuestas correctas e incorrectas. No voy a pasar a revisar cada una de las fases y decir, no, eso está mal, porque las posibilidades son infinitas con las herramientas que ustedes van a trabajar. Entonces, no hay respuesta buena, respuesta mala, hay que ver si atiende a los objetivos que perseguimos. Ajá. Y si es realizable, pero no hay nada correcto e incorrecto. Ahora, de las tarjetas, hay dos reglas referentes a esas tarjetas. La primera es, ustedes pueden utilizar tantos principios como quieran o tan pocos principios como quieran. Los vamos a trabajar por fases. Y además, entre fases, ustedes pueden repetir principios. Es más, en la misma fase, si ustedes están pensando en el diseño de una actividad, puede que uno de los principios se repita. Al principio, al final o entre fases, ustedes lo pueden manejar así. Finalmente, ¿cómo lo van a hacer? ¿De una forma ordenada o caótica? Depende de ustedes. Ajá. Este es el freestyle de cada mesa. ¿Ok? ¿Listos con las reglas? Va entonces nuestro trabajo en la primera fase. Vamos a trabajar en la fase de planeación. En esta fase, los alumnos no están, ajá, estamos nosotros. Aquí ustedes van a definir las características de la actividad, los materiales con los que van a trabajar, van a identificar qué insumos necesitan, van a definir las instrucciones, qué tipo de acompañamiento va a tener el estudiante con la actividad. Entonces, de acuerdo a esto, les pido que elijan cuáles son los principios que incluirían o en los que pensarían dentro de esta primera fase. Y señalen por ahí cuáles son los claves, de los que elijan cuáles serían los principios clave. ¿Queda claro? ¿Qué sería importante que ustedes tuvieran en mente? ¿Cuáles son los principios que van a aplicar en la fase de planeación y diseño de la actividad? ¿Sería importante, por ejemplo, que ustedes dieran ahí retroalimentación de alta calidad? No. Pues todavía no hay nada que retroalimentar, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cuáles serían los principios que sí aplican y el orden en el que lo harían? ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Sí? Vamos a dar, ¿no? Si no, yo me voy a dar vueltas por las mesas para aclarar las dudas o ampliarlas, ¿verdad? Para que haya más ideas. Ya pensaron ahorita, lo que acaban de hacer es identificar los principios que son importantes para la fase de planeación y diseño. ¿Quién me comparte cuáles son los principios que consideran fundamentales? Si tuviéramos que elegir dos, ¿cuáles no pueden dejar de estar presentes en la fase de planeación y diseño? ¿Quién me comparte, ¿sí? Clarificación del buen desempeño. ¿Qué es un buen desempeño? ¿Quiénes coinciden en eso? Todo. Ok. Segundo principio. ¿Hay algún otro principio que crean que no puede faltar en que haya una variedad de asesores adecuados? Que haya la posibilidad de elegir entre distintas formas de ser evaluado, distintas opciones de evaluación. ¿Quiénes coincidieron en esa? Si ese principio no lo tomamos en cuenta en la planeación y diseño, no les daremos esa oportunidad porque ahí es donde tendríamos que considerarlo o no. Ok, perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a seguir entonces con la fase 2, que es la fase de realización. Aquí ustedes ya diseñaron sus rúbricas, las instrucciones de las actividades, ya plantearon los escenarios que iban a ser necesarios. Ahora el balón está en la cancha de los estudiantes. Ellos están realizando la tarea que ustedes les asignaron. ¿Cuáles serían los principios que ustedes deberían aplicar en esta fase? Esto puede implicar intervenciones de ustedes con los estudiantes en el proceso de realización. Entonces, vamos a dar 5 minutos, vamos a ver cómo lo hacemos en 5 minutos para que trabajen en esta fase. A ver, ahora quisiera que me compartieran en esta fase en la que los estudiantes están desarrollando la actividad, ¿cuáles serían los dos principios clave a aplicar? ¿Sí? Promover interacción y diálogo. ¿Quiénes coinciden con ese principio? ¿Ok? Muy bien. ¿Sí? Un segundo principio. ¿Cuál es el principio? Clarificar el buen desempeño. ¿Quién coincide con ese? ¿Ok? Hay dos coincidencias. ¿Cuál otro? ¿Algún otro en el que coincidan todos? Bueno. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es? Ok. Promover la dedicación de tiempo y esfuerzo en la actividad. ¿Ok? ¿Quiénes coinciden? ¿Ok? Coinciden todos. Entonces, esos son de dos principios en los que estamos de acuerdo que deben estar presentes en esa fase. Cuando el alumno está desarrollando, no quiere decir que es solo en esa fase, pero que en esta fase brindan frutos. Puede que los hayan considerado en la fase anterior o los vayan a considerar en fases futuras. Pero en esta fase es crítico que sean aplicados. ¿Ok? Vamos a seguir entonces con la fase número tres, que es la fase de calificación, en la que ustedes le hacen comentarios a los estudiantes. Ustedes observan las evidencias del desempeño de los estudiantes y hacen el proceso de calificar y de darles comentarios. Aquí el estudiante todavía no sabe nada. Están ustedes en su escritorio con esa pila de trabajos que les mostré hace rato. No, no es cierto. Están observando lo que ellos les entregaron. Ajá. Aquí, ¿cuáles serían los principios que ustedes deberían aplicar? Vamos a dar cinco minutos. Que levante la mano quien me está escuchando. Levante la mano. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ya? ¿Listos? Muy bien. Muchas gracias. Vamos a cerrar con nuestro diseño del proceso. Ajá. Vamos a trabajar ahorita. Bueno, ya muchos la trabajaron. Vamos a ver si esos son los principios que queremos, ya que tenemos la planeación, diseño, ya tenemos la realización, la calificación. Ahora vamos a cerrar con la fase de retroalimentación y reflexión. Aquí el alumno va a tener para trabajar con lo que hayamos preparado en la fase anterior, la de calificación, los comentarios que le hayamos hecho ahí, la nota que hayamos asignado ahí. Pero, ¿qué vamos a hacer para que el alumno tome esa retroalimentación y llegue a un proceso de reflexión? ¿Cuáles serían los principios que tendríamos que aplicar aquí? Aquí el alumno ya recibió el trabajo o las evidencias que él nos había entregado, está recibiendo la nota que le asignamos y los comentarios que le hicimos. ¿Cuáles serían los principios aquí? ¿Sí? Vamos a dar cinco minutos y voy a las mesas. Ahora les voy a pedir que me ayuden, compartan conmigo, bueno con todos, ¿cuáles fueron, cuál fue el principio clave que aplicaron en la fase anterior, la fase de calificación? Si tuvieran que mencionar uno de los principios, ¿cuál sería? Ofrecer retroalimentación de alta calidad. Hablábamos ahorita del impacto que puede tener una retroalimentación de alta calidad. Yo puedo identificar algunos atributos o habilidades de mi estudiante que a lo mejor no era parte de lo que estaba evaluando, pero es el momento de reforzarlo porque puede impactar en las decisiones que él tome en su vida, en su carrera. Y si hablamos de los elementos evaluados en la actividad, le podemos hacer saber qué fue lo que hizo bien, cómo lo puede mejorar o qué fue lo que hizo mal, cómo lo puede corregir. Ok. ¿Todos aplicaron ese de ofrecer retroalimentación de alta calidad? Ok. En la fase 4, la de retroalimentación y reflexión, ¿qué principio podría ser el característico? Ok. Ofrecer oportunidades para que él pueda actuar a partir de la retroalimentación que recibió. Este es el momento en el que él puede replantear, a lo mejor desarrollar alguna actividad adicional, a lo mejor hacer alguna corrección, puede hacer algo con lo que recibió. ¿Quiénes coinciden con ese principio en la fase de retroalimentación y reflexión? Ok. Ok. Muy bien. Perfecto. Muy bien. ¿Esa puede estar en la red también? ¿También puede estar en la 3? Claro. Puede estar en la 3 en el sentido de que tú ahí le das indicación de qué es válido que él pueda hacer. Ajá. Muy bien. Incluso también podría estar en la 2, ¿no? Si yo le doy alternativas, por ejemplo, si estoy pensando en un examen que le da resultados inmediatos, ¿cómo tiene oportunidad de replantear o de volver a presentar o de avanzar con otro examen, ¿no? Por ejemplo. Ok. Muy bien. Ahora vamos a trabajar en la fase final que atraviesa todas estas fases. Ustedes ya definieron aquí hasta dónde quieren llegar, qué principios quieren aplicar en el diseño de una actividad que está enfocada a apoyar del aprendizaje. Ajá. Ahora vamos a pensar. Hace rato Abraham ya les platicó de varias herramientas. Ajá. Ustedes conocen otras. Y las que no las pueden consultar en help.blackwork. Si quieren ir directo a la ayuda para el profesor, pueden utilizar este enlace. Piensen ahora, ustedes tienen unos post-its que son pequeños. Ajá. Utilicen los post-its pequeños para señalar en cada uno de los principios que eligieron, cuáles podrían ser herramientas que les ayuden a habilitar esa práctica o la realización de ese principio. Ajá. Piensen, hay algunas herramientas que son obvias, por ejemplo, como los exámenes, como las actividades o assignments, pero hay otras que probablemente no sean tan evidentes y que les puedan servir para llevar a cabo esos principios. Vamos a dar cinco minutos. ¿Cinco minutos está bien para que piensen en herramientas? Yo creo que sí. Les voy a empezar a preguntar y les voy a pedir que levante la mano quien me esté escuchando. Abrazo. Gracias, Lesslie, gracias. Gracias a todos. Ok. Ahora les voy a pedir que me compartan sus ideas. Primero, ¿qué herramientas identificaron como relacionadas con desarrollar la capacidad de autoevaluación y reflexión? Diario. Diario. Ajá. ¿Qué más? ¿Alguna otra? Journal. Journal, rubricas, mencionaron. Ajá. Porque te muestra ahí los niveles de desempeño, entonces te permite reflexionar si ya estás llegando o no y evaluar qué es lo que vas a poder alcanzar o qué tendrías que hacer diferente para alcanzar un mejor resultado. ¿No? ¿Cuál más? ¿Alguna otra que hayan pensado? ¿Cuál? El resultado y el outcomes. El outcomes, por ejemplo, para hacer un análisis de esas evidencias que están soportando el desarrollo de alguna competencia, por ejemplo. A ver, ¿cuál otra? Para ofrecer oportunidades para actuar después de la retroalimentación, ¿qué herramientas? ¿Mensajes? ¿Anuncios? ¿Qué más? ¿Collaborate? ¿Collaborate? Ajá. Ajá. Y aquí entrarían todas las herramientas con las que el alumno puede replantear. El assignment, el test, el journal, el blog, todo lo que haya yo utilizado para que se desarrollaran las actividades, ¿no? Pueden ser. ¿Para promover la interacción y el diálogo? ¿Collaborate? ¿Cuál más? ¿Mensajes? ¿Qué más? ¿El mismo diario? ¿Foro de discusión? ¿Blogs? ¿Groups? ¿Para crear espacios privados? Ajá. Muy bien. Chat. Chat. Ajá. Ahora, ¿cuáles pensaron para promover creencias positivas? ¿Motivación? ¿Journals? Con los comentarios que ustedes le hacen a los estudiantes. ¿Qué más? Imagínense que ustedes graban, por ejemplo, un video en el que le muestran cómo llegar a algo, ¿no? Utilizan un mashup que parecería no estar relacionado de ninguna forma, pero es una forma de hacerle llegar esto. Ajá. ¿Qué otra forma? Cualquier herramienta que nos permita comunicarnos con ellos, darles pautas de cómo pueden llegar a ser mejores, ¿no? O cómo se pueden apoyar en esas carencias que ellos identifican en ellos mismos, ¿no? Ofrecer opciones de evaluación. ¿Qué herramientas identificaron como relacionadas? ¿Cuál? Versión adaptativa. ¿Versión adaptativa? Ajá. ¿Rubrics, dijeros? Rubrics para opciones de evaluación. A lo mejor… Ajá. A lo mejor cuando ustedes plantean la rubrica, cuando le envían comentarios, ahí le pueden dar opciones en las que pueden mejorar. Ajá. Por ahí mencionaron otra costa que se me fue… Self and peer assessment. Ajá. Opciones de evaluación. Aquí tiene que ver más que nada con las opciones que yo le doy al estudiante para que él me muestre que desarrolló la habilidad o la comprensión del tema que yo le estoy dando. Entonces, también podrían estar relacionadas cualquiera de las herramientas para apoyar actividades individuales o colaborativas, ¿no? Y puede… Ah, mencionaron adaptive release. Ajá. Porque eso tiene que ver con… Puede el alumno hacer selecciones que hagan que se vayan liberando contenidos en función… contenidos u opciones de actividades en función de sus selecciones o de sus resultados. Esa puede ser muy importante. Para promover la dedicación de tiempo y esfuerzo a la tarea… ¿Cuál? Todas las de comunicación. Ajá. Porque vamos interviniendo en distintos momentos para promover esto. Puede ser. Clarificar el buen desempeño. ¿Cuál sería la herramienta por excelencia para esto? Para clarificar el buen desempeño. La rúbrica. Porque con la rúbrica nosotros le estamos informando al estudiante qué puede esperar de acuerdo a lo que está haciendo. Ajá. Él sabe qué se va a evaluar y qué distintos niveles puede alcanzar para hacerlo. Puede ser utilizarla como rúbrica como tal, utilizar la herramienta rúbrica para mostrar listas de cotejo, por ejemplo, que él vaya viendo que cumplo o no cumplo. O mostrarle también guías de observación, ¿no? Por ejemplo. Y finalmente, ¿cómo podemos nosotros observar y mejorar nuestras prácticas de enseñanza? ¿Cómo nos damos cuenta si lo estamos haciendo bien? ¿Qué herramientas nos pueden hacerle? Encuestas pueden ser para obtener los comentarios de los alumnos, su retroalimentación. El centro de retención te da información un poquito de qué estudiantes tienes con alertas. Eso puede estar relacionado con prácticas tuyas. Y te da información también de la actividad tuya como docente. ¿Sabes? Hace dos meses que no publicas ningún anuncio. No tienes ninguna actividad colaborativa. Tienes 20 tareas por calificar. Me estoy yendo al escenario alarmante, ¿verdad? Pero eso nos habla de cómo estamos siendo nosotros como docentes. Y cómo se puede explicar un poco los resultados que estamos obteniendo con los alumnos también, ¿verdad? Ok. Pues como ven, no existe una herramienta que esté casada solo con uno de los principios. Ustedes pueden utilizar distintas herramientas en función del uso que les den con el objetivo de apoyar cada uno de los principios. Y ahora les voy a pedir un voluntario para compartir qué fue lo que hicieron. Miren, este fue un ejercicio que hicieron en una institución en Irlanda o por allá. Utilizaron una hoja normal, la rayaron, marcaron los cuatro momentos y acomodaron sus tarjetas. Pero fíjense que aquí fueron haciendo como clústeres de… bueno, aparte tenían la hoja pequeña, entonces se empezó a amontonar todo. Pero hicieron unas combinaciones ahí, que estaría bueno que nos platicaran qué pensaron, ¿verdad? Un collage. ¿Qué equipo de aquí quisiera compartirnos a qué llegó? ¿Qué tígidos? ¿Abram? ¿A quién? Ok. Abraham dijo que allá y aquí hubo voluntarios, entonces vamos a compartir los dos. Muy bien. Puede ser el diseño que ustedes hicieron o comentarios generales. Les llevo el micrófono. Hola, mi nombre es Maribel Aponte de la Universidad Central de Valladolid. ¿Te escuchamos? ¿Me escuchan? Sí. Básicamente nosotros lo que tratamos de hacer aquí fue montar una actividad en torno al liderazgo, que es un tema, ¿verdad? Que está bastante de moda. Y entonces utilizamos como mecanismo para abordar este tema, obviamente la presentación en clase, trabajar con una conferencia de John Maxwell, que la conseguimos gratuita a través de internet. Entonces que los estudiantes pasen por un proceso de reflexión en torno a esos valores y a esas cualidades que debe tener un líder de nuestro tiempo. Y finalizamos entonces con algunas actividades como creación de algún ensayo reflexivo, creación de un wiki, ¿verdad? Para poder entonces trabajar de manera colaborativa. Y pues esa básicamente fue nuestra actividad. Entonces pues preparamos entonces las tarjetas que nos solicitaron. ¿Cuál fue algún descubrimiento que hayan tenido como mesa o alguna reflexión que haya surgido en torno a las conversaciones que tuvieron? Bueno, nosotros originalmente lo planteamos como ver el video, hacer la reflexión y terminar con el ensayo. Pero en el proceso fuimos identificando muchísimas y diversas actividades que se podrían estar realizando, ¿verdad? No solamente para evaluar conocimiento de qué exactamente significa liderazgo, sino para que el estudiante también pueda desarrollar, como dice John Maxwell, el líder que hay en él, ¿verdad? Y abordar entonces otras áreas. Bueno, estuvimos hablando con usted también de la importancia de lo de las notas, ¿verdad? Que no solamente escribimos las notitas para dejarle saber al estudiante que está bien, sino que en ese proceso tenemos la oportunidad de conocer que a lo mejor el estudiante no necesariamente cumplió con la tarea que le habíamos asignado, pero en ese proceso de estudiante tuvimos que descubrir cualidad y talento que tenía ese estudiante en otras áreas, ¿verdad? Y esas notas, ese esfuerzo positivo, ¿verdad? Puede abrir camino, pues, al desarrollo de ese estudiante en diversas áreas, ¿verdad? De la vida personal y profesional. Yo quiero añadir algo. A su minuto. Añadir algo. Y es que también comentábamos que en el proceso de ver cada uno de estos instrumentos que nos proveen, en un enfoque constructivista, el proceso de acción es un proceso que debe estarse en todas las etapas, desde la fase de planificación. Actuamos en el proceso de planificación y reflexionamos desde el inicio y terminamos con una reflexión integradora de todo el proceso. Muchas gracias, un aplauso para el equipo que compartió. El proceso fue bien interesante en nuestra mesa porque somos un equipo que trabajamos juntos, pero algo que surgió fue precisamente ver que tenemos un poquito de todo en esta mesa. Tenemos assessment, diseño instruccional, tenemos la faceta de facultad y también de estudiantes. Así que eso hace que el equipo tenga un poquito de todo. En nuestro proceso, todas las cartas eran importantes. De hecho, en la preparación y diseño, básicamente entraron todas, ¿verdad? Porque hay que hacer esa planificación completa. ¿Qué es lo que espero? ¿Qué es lo que se espera que ese estudiante aprenda? Hasta cómo, de ese aprendizaje del estudiante, yo también voy aprendiendo unas cosas y voy reenfocando ese diseño para poder presentarlo de una mejor manera más adelante. ¿Algo más? En la primera parte, el diseño, pues ahí identificamos sobre 12 herramientas. Entonces, cuando vemos la parte de operacionalizar esto, es bien difícil uno poner 12 herramientas y ahí entonces tenemos que ver cuál le podemos dar más prioridad y también cómo tenemos que capacitar a la facultad para que vayan viendo, ¿verdad? cómo pueden incorporar estas herramientas según nuestras recomendaciones. Eso es interesante. Muchas gracias. Un aplauso para este equipo. Esto es interesante. ¿Cómo llevamos esto del mantel y las tarjetitas a la práctica? Y cómo habilito, me habilito yo como docente y a mis docentes para que puedan explotar estas herramientas que les van a permitir articular lo que se planteó. Y en ese sentido, nosotros creemos, bueno, por eso estamos promoviendo el aprendizaje de forma autónoma de los profesores con los sitios de ayuda, pero también resulta muy importante lo que un docente pueda ver que otro docente hace. Ese efecto de contagio nos va a ayudar a ver cómo el implementar estos principios que convierten en nuestra evaluación de enfocarse a evaluación del aprendizaje, a enfocar la evaluación para el aprendizaje, cómo es posible. Ahora, Roma no se construyó en un día. Entonces, vamos a empezar ladrillo por ladrillo, tabique por tabique, a cambiar esta historia. Ahora, les voy a pedir a todos que esto no se quede aquí. Tómenle una foto a su plan, pónganse ahí, posen con su plan y llévenselo como ideas para ver cómo ustedes podrían extrapolar esto a las materias que cada uno de ustedes dan, cómo pueden aplicar los principios en cada una de las bases de su propia planeación docente. Aquí estuve viendo que hay, como ustedes dicen en la mesa, hay distintos perfiles de personas aquí, quienes contribuyen frente al aula, quienes contribuyen detrás del aula, ¿verdad?, habilitando en todo esto que suceda. La riqueza de eso es que vamos teniendo esa sensibilidad, un poquito de a qué podemos llegar y de cómo podemos apoyar el proceso en nuestra institución. Entonces, publiquenlo en sus redes sociales favoritas, ¿verdad?, utilicen este hashtag para ver cómo estamos reimaginando la educación. Y llévense este plan para que de verdad lo tomen y lo realicen. Y pregúntense, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué nos hace falta para habilitar esto? ¿Identificaron alguna herramienta en concreto que ustedes desconozcan o hubo algún principio que no supieron con qué herramienta pueden apoyar? Demasiada pregunta, ¿verdad? ¿Identifican herramientas clave para dar el siguiente paso? ¿Alguna que no hayan utilizado y que llamó su atención? ¿Sí? ¿Como cuál? Item. Item análisis. ¿El item análisis en los exámenes? Por ejemplo, ¿cuál más? ¿El peer review? ¿El peer review? Ok, el peer and self-assessment. El mashup. Como una herramienta que nos permite construir esa carretera, toda esa historia de la que les hablaba Abraham. Ok, muy bien. Pues, por mi parte sería todo. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta, algo que quede en la mesa para trabajar, que nos llevamos de tarea. El hashtag, muy bien. Reimaginando bebé, Blackboard. No, no, bebé, a Blackboard. ¿Cómo reimaginamos la educación con Blackboard? ¿Creen ustedes que esto que diseñaron en sus manteles sea posible? Están espantados, creenme. Es posible, es posible, vamos conquistando esto poco a poco, paso a paso y sobre todo haciendo esta colaboración. ¿Ustedes se dieron cuenta ahorita que trabajaron en las mesas, que las ideas que cada uno iba aportando iban enriqueciendo y sobre todo la experiencia que cada uno va teniendo, va apoyando a que el camino del otro no sea en ceros? Solo que quiero añadir que es importante conocerlas todas, pero no el tener que utilizarlas todas, si no la más necesaria. Sí, creo que esa es una muy buena aportación. Si conozco la gama que tengo disponible, puedo decidir cuál es la que mejor se adecua y no tengo que usarlas todas como las tarjetas, ni teníamos que usar todas, ni muchas, ni muy poquitas, sino las que se adecuaran a los objetivos que estamos persiguiendo. Pero si no lo conocemos, a lo mejor no sabemos qué posibilidades tenemos para extender esas capacidades que de repente nos es difícil cuando ya no tenemos a los estudiantes en el aula, pero queremos seguir acompañándolos en el aprendizaje. Muy bien, pues muchas gracias.